Ella, bueno, desde luego que en cada competición, que por supuesto es una tensión enorme, pues cada gimnasta va un poco a su trabajo y a su calentamiento, pero a nivel de exhibiciones y temas así un poco más tranquilos, ella se comporta de una forma un poco más relajada también. Bueno, vamos a ver a Carmen Acedo, después de saber cómo es Timochenko en bambalinas, vamos a ver a Carmen Acedo, una gimnasta que el año pasado tuvo una seria lesión en la rodilla y no pudo participar en las grandes competiciones, creo que es una futura promesa dentro de la gimnasia española. ¡Gracias! 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 ¡Qué pena! Bueno, ha sido una pena, ha sido Carmen Acedo, que después de mucho tiempo sin verla participar, ella fue medalla de bronce, porque participaba en conjunto con el campeonato de Europa, Junior en Tenerife, y ahora está participando al título individual. Sí, 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 bueno, se la ve haciendo una máxima dificultad con una originalidad.